Hola a ver aprender estimados seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. El Ansangu y Barry Sarduk anunciaron su día más feliz en las redes sociales. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias. Estén atentos a mi canal. Los nombres populares de la televisión turca, El Ansangu y Barry Sarduk, deleitaron a sus fans con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales. El dúo compartió su día más feliz con todos sus seguidores y causó gran impacto en las redes sociales. El Ansangu y Barry Sarduk alcanzaron una gran base de fans con la serie de televisión, Kiraly Kask, que protagonizaron juntos. Aunque han pasado años desde que terminó la serie, la amistad de estos dos y sus ocasionales reencuentros son seguidos de cerca por sus fans. Anoche ambos actores anunciaron el día más feliz de sus vidas con una publicación en sus cuentas de redes sociales. Se ve a El Ansangu tomados de la mano de Barry Sarduk en la foto que compartió en su cuenta de Instagram. La nota que escribió a continuación generó momentos emotivos. Estamos viviendo uno de los momentos más hermosos que la vida tiene para ofrecernos. Queríamos compartir esta felicidad contigo. En este camino que emprendemos con Barry, llenamos cada momento de amor, felicidad y amistad. Barry Sarduk compartió la misma foto en su cuenta de Instagram y dijo. Compartir este momento contigo es muy especial para nosotros. Gracias por estar con nosotros en el día más feliz de nuestras vidas. Vivir cada momento al máximo en este viaje con Elan. Nos da una gran paz. Hizo una declaración. ¿Qué opinan sobre este tema? Comparte tus ideas con nosotros. No olvides suscribirte a mi canal. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos videos. Adiós. Quédate con nosotros.